Hola, ¿qué tal, Aries? Bienvenidos al tarot del girasol. Vamos a hacer tu lectura de exparejas correspondientes a esta semana. Tú sí tuviste lectura la semana pasada, pero vamos a hacer tu lectura hoy de nueva cuenta para ver cómo han evolucionado las energías y porque, pues tomando en consideración que son lecturas generales, puede ser que una semana te aplica y la otra no. Bueno, entonces espero que en esta ocasión sí conectes con tu lectura y que además sea una lectura que además de que te sea positiva, pues te sea de utilidad. Vamos a ver qué nos quiere decir el tarot el día de hoy. Vamos a ver. Aries, Soluna o Ascendente y su expareja o Tormento. Tu energía, Aries. Tenemos el loco, la energía de esa persona tiene el sumo sacerdote, tiene la muerte y tiene el emperador. Vamos a ver qué nos dice el tarot de los vampiros. El pensamiento de esa persona con respecto a ti tenemos el loco, los sentimientos, tenemos la templanza, las acciones presentes, tenemos el ocho de oros, acciones futuras, tengo el juicio. ¿Qué haría que esta persona retornara a ti? La justicia. ¿Por qué no está contigo el caballero de bastos? ¿Qué hay en su subconsciente con respecto a ti el paje de oros? Existen posibilidades de un acercamiento, tenemos el as de bastos. Sale muy parecido en muchas posiciones al signo de Virgo. Así que si tú tienes algún ascendente o signo en Venus en Virgo, te aconsejo visitar la lectura. Voy a aclarar algunas cartas. Vamos a ver por qué tenemos la carta del loco en el pensamiento. Quiero saber por qué hay un loco en el pensamiento del expareja de Aries. ¿Por qué tengo la templanza en los sentimientos? ¿Por qué tengo un ocho de oros? Y porque tengo un paje de oros en el subconsciente. Vamos a sacar tu carta consejo por parte del Arcángel Miguel. Antes de comenzar con la interpretación de tu lectura, Aries, quisiera invitarte a que visites el contenido de mi otro canal que se llama Con la actitud del girasol, en donde vas a encontrar muchas reflexiones que te pueden ser de utilidad para recuperar esta relación, para mantener una relación nueva de manera estable, sin cometer errores, o para que si tienes una relación actualmente, bueno, pues esa relación se ve de una manera sana, luminosa, que realmente te nutra tu existencia y tu corazón. Y también te invito a que en el caso de que hayas conectado con mi manera de interpretar, bueno, pues contrates una lectura personalizada. Y bueno, pues son lecturas cara a cara, frente a frente, y está por cerrarse la temporada. Yo tengo proyectado que únicamente sean hasta el día 30 de junio, así que estamos a escasamente un mes y medio de cerrar esta temporada de lecturas. Muchísimas gracias, vamos a comenzar ahora sí a interpretar tus cartas. A ver, Aries está perdido en este momento, no sabes qué quieres, estás muy desorientado. Creo que esta relación ha mermado tu seguridad, ha mermado tu visión de lo que quieres conseguir en la vida. Entonces estás muy perdido, porque este loco que me aparece en el tarot de Marsella es un loco como que nervioso, como que desorientado, como que no sabe el lugar en el que está pisando. Y aquí lo que yo te diría, mi querido Aries, con mucho cariño y con mucho respeto, toda vez que sí hay posibilidad de que la relación se recupere, pues que estés tranquilo. Lo mismo va a retornar esta persona si estás tranquilo o nervioso. Bueno, pues trata de estar tranquilo y trata de tener confianza y serenidad. Es una persona que yo la veo retornando, pero tal vez no tiene los sentimientos tan desarrollados como tú quisieras. Es una persona que realmente quiere hacer las cosas bien, pero también es una persona que puede ser cerca, que puede ser cerrada en su manera de pensar. Está cambiando, está cambiando. Creo que en algún momento le temió el compromiso y actualmente está como que sufriendo una transformación. Muchas veces se ha planteado el terminar la relación contigo, pero en otras ocasiones dice, bueno, pues y si me doy la oportunidad de tener una estabilidad, creo que está cambiando esta persona su percepción de la relación y de lo que te puede ofrecer. Sin embargo, en este momento hay confusión en su energía porque tenemos la energía del ermitaño. Y el ermitaño me habla de una persona que pone distancia porque no está seguro de lo que quiere. No sabe si huirle todavía el compromiso o crear una estabilidad contigo tal y como a ti te gustaría. Cuando a mí, bueno, cuando me sale la carta del loco en la posición del pensamiento, yo la quise aclarar porque dije, ¿por qué tiene un loco en el pensamiento? Me sale un 10 de oros, un 9 de oros, perdón. El 9 de oros me habla de una persona que se prioriza. Priorizar significa que se pone en primer lugar. Él mismo se pone en primer lugar. Creo que con el 9 de oros es una persona que puede ser egoísta. Entonces, para él, el asumir una relación estable constituye un riesgo que le quita parte de este tesoro tan grande que para él significa su libertad. Es una persona que ama su libertad y que cuando piensa en ti, pues sí le gustaría retomar la relación, pero realmente él se siente bien estando solo. Entonces, a él le gustaría tener una relación contigo, pero libre. Es una relación sin compromisos. ¿Qué hay en su corazón con respecto a ti? Tenemos la templanza. Yo quise aclararla porque, aun cuando a mí me queda muy claro que la templanza incluye emociones de pareja, pues hay tarotistas que no lo hacen y yo te quise dar certeza. Pero en esta ocasión sentí que tendría que consultarla porque la carta de la templanza, con las cartas que me estaban saliendo, no me daban certeza de sentimientos. Y creo que efectivamente los sentimientos que esta persona tiene con respecto a ti son sentimientos más bien filiales, aunque haya sido expareja, pero no es una persona que haya desarrollado el amor a todo lo que da, sino que verdaderamente sí hay sentimientos, pero no son propiamente los que tienen que ver con una pareja. Y saco un page de espadas, que es el que me salió como carta aclaratoria, y creo que tiene esta sensación de cariño con respecto a ti porque no tiene claridad respecto de lo que está sintiendo. Él necesita aclararse, por eso es por lo que no termina por comprometerse, porque no sabe si es amor lo que siente con respecto a ti. En la posición de cómo se está comportando, pues yo creo que él está trabajando en sus emociones y está analizando si te corresponde o no te corresponden los sentimientos. Creo que es una persona que está muy enfocada en el ámbito material, que puede ser que esté en una pareja ahorita o que esté conociendo a una persona, pero que también está trabajando en sus emociones. Cuando yo pregunto si existe, bueno, cómo se va a comportar esta persona en un futuro, tenemos el juicio y el juicio me habla de una persona que te va a buscar, que va a buscar un resurgir de la relación. ¿Qué es lo que haría que esta persona retornara a ti? Que tú recobraras tu equilibrio emocional, porque tú estás muy perdido ahorita. Necesitas recobrar tu equilibrio emocional. Esta persona no está contigo, porque esta es la carta de los impedimentos, porque no te considera un reto. Está demasiado seguro de que te puede recuperar. En la posición del subconsciente, él quisiera comunicarse contigo, pero creo que la comunicación la ha estado deteniendo un poco porque sabe que la comunicación sería fría y que tal vez tú estarías esperando algo más cálido que tuviera que ver con el corazón. En la posición de si existen posibilidades de un acercamiento, yo te diría que sí, pero el acercamiento tiene que ver con la pasión, tiene que ver con el erotismo. Hay que tener cuidado con esto. Creo que puede llegar a generar sentimientos, pero tú te tendrías que ocupar áreas de conectar emocionalmente con esta persona. Por otro lado, creo que este loco tiene que ver con una sensación de culpa que tú tienes. Por eso te dice el arcángel Miguel, perdónate, tú no has hecho nada malo. Así que sea lo que sea por lo que tú te estás culpando en este momento, tal vez porque te sientes insuficiente para esta persona, perdónate, no has hecho nada malo. Las cosas van a evolucionar de una manera correcta siempre y cuando tú lo quieras. Así, te invito de nueva cuenta a visitar el contenido de nuestro canal que se llama Con la actitud del girasol. Te invito a suscribirte a ambos canales y te invito también a contratar una lectura personalizada. Muchísimas gracias.